¿Qué es mi gente bonita de YouTube? ¿Qué es mi gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo videotutorial. En este videotutorial les voy a enseñar a modelar un objeto, a hacer el UVW Grab. Y a texturarlo en Photoshop y luego volverlo a traer a el 3D Studio Max. Obviamente es que es muy largo, es muy complejo. El video va a ser, pues no sé, quizá de más de una hora. Obviamente, como siempre, lo voy a partir en pedazos yo creo que de 10 minutos. Y bueno, pues nada más para comentarles, es un video largo, es un tema un poco pesado. Este... Pero tenía ganas de hacerlo, ¿ok? Y no hay además mucho de este tema y mucho menos en castellano. Bueno, vamos, voy a cargar antes que nada mi objeto. Y bueno, es un top que yo hice para una figura del DAS Studio. Y... Bueno, es una especie como de top, una especie como de sports bra, una cosa así. ¿Ok? Pueden ver este... Que aquí ya está texturado. Voy a hacer... Simplemente presione ALT W. Hacerlo chico y grande en mi viewport. Y voy a presionar la tecla SIS Q. Para hacer un render rápido. Y bueno, pues este es O, ¿no? Nada más les estoy enseñando brevemente el... Bueno, esto es el Go 1, ¿no? Esto es a lo que aspiramos. A tratar de llegar. Una vez que hayamos, este... Concluido esta serie de videotutoriales, ¿no? Yo de una vez les comento, no es perfecto ni mucho menos. ¿Ok? Acá, miren, acá podemos ver... Sí... Que no lo pude quitar. ¿Ok? Entonces... Bueno, realmente, como voy a estar utilizando esta prenda en... En figuras de DAS Studio, normalmente yo hago... Mis renders en este ángulo... O en este ángulo... Entonces realmente a mí no me afecta, ¿no? Que el... Que el... Este... Que el sim... En la costura de la textura esté ahí. ¿Ok? Bueno. Ok, miren, rápidamente. Esto... Este objeto de... Credits Studio Max. Lo voy a exportar al Roadkill. En el Roadkill voy a hacer el... El... Voy a ponerla los, este... Los sims que se llaman la... Los, este... Ay, ¿cómo se llama? En perfecto castellano los, este... Las costuras. Como yo quiero. Y... Y... Y lo voy a pasar al poderoso Photoshop. Para... Eh... Hacer esta... Estas texturas. Una vez ahí les enseño. Tengo esta blanca. Tengo esta. Tengo esta. Tengo esta. Tengo esta. Y tengo esta. Ok. Este... Bueno. Muy bien. Les comento. Un video largo. Un video pesado. Ay. Pues vamos a empezar. Muy bien. Eh... Obviamente. Yo este objeto... Como pueden ver. Está texturado. Se llama top. E inclusive tiene... El... Modificador ongrab. UPW. Aquí lo podemos ver. Eh... Así... Así es como me... Me aplanó la malla. El... Eh... Roadkill. Obviamente yo le dije como. Este se puede hacer en... 3D Studio Max. Pero la verdad. A mi me cuesta... Mucho trabajo. Y no he encontrado... Este... Buenos videotutoriales que lo expliquen. Entonces... Eh... Mejor saltear a Roadkill. Eh... Y bueno. Aquí podemos ver el... 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 Verde. O sea... Las costuras. Aquí fue donde corté el objeto. Y obviamente las partes de arriba del objeto. ¿Ok? ¿Ok? Bueno. Todo esto se los voy a enseñar así. Ok. Bueno, miren. Y lo primero que vamos a hacer es quitar esta textura. Y quitar el UV... El Longrap UVW. ¿Cómo se hace eso? Bueno. Eh... Me voy a la... A la parte aquí derecha del... El Green Studio Max. Me voy a la lengüetita esta donde tiene el martillo. Dice Utilities. Y le doy click. Lo primero que voy a hacer es buscar el... El botoncito este que dice Collapse. Y le voy a poner Collapse Selected. ¿Ok? Nada más me fijo que diga Mesh aquí abajo. Y le pongo Collapse Selected. ¿Ok? Primer paso. Ahora. Segundo paso. Me voy aquí al botoncito de hasta arriba donde dice Mod. Me sale toda esta lista de... De... Órdenes. Y voy a buscar el... VWMod. Le doy OK. Acá abajo me aparece parámetros. En la parte derecha de su... De su Green Studio Max. Me dice parámetros. Dice Remove Mapping and All Materials from Selected Notes. Un objeto seleccionado. Remove. O sea, quitar. Y aquí me da VW y Materials. ¿Ok? Le doy... Quitar VW. Automáticamente ya me pone en negro el objeto. Y me da la opción de quitar materiales. ¡Pum! Se me puso rosa mi objeto. ¿Por qué se me puso rosa? Porque yo le había asignado un color antes de que tuviera mi textura. Entonces el objeto tenía un color rosa. ¿Ok? Lo creé rosa para un videotutorial que se viera bien. ¿Ok? Y inclusive aquí yo le puedo decir que me lo ponga como gris. ¿Ok? Muy bien. Ya le quité toda la información. A este objeto. ¿Ok? Entonces, en teoría vamos a revisarlo. Le voy a aplicar el UV... El UV... Este... El UVW on Grab. Nada más para checar. On Grab UVW. Podemos ver que ya no tiene este sí. Ya no tiene el... El este... El este... Ahí como se llama el corte. Las uniones. Y podemos ver que está completamente diferente mi mapeo. Ok. Ya perdimos la información. Vamos a empezar desde cero. Ok. Voy a remover ese... El... El... El UV on Grab. Y ya podemos decir que este objeto está limpio. Ya tiene su nombre. Top. Me voy ahí. Ya lo seleccioné. Me voy a la parte más izquierda del programa. Y le pongo Export. Export Selected. Y bueno. Aquí yo ya tengo... Una carpeta creada en el escritorio. Que se llama YouTube Video. Que es en donde yo voy a estar trabajando. Les recomiendo... Que tengan todo en una sola carpeta. Es bastante más fácil trabajar así. Al menos para mí. Se los recomiendo. Esto ya lo había dicho en otro video. Ok. Este... Le voy a poner Top. Al objeto. Top. Este... Como... Exportar como VJ. Y... Le quito todo esto. Exportar materiales. Create materials. Etc. Ok. Ok.